Y bueno a todos gente, ¿qué tal? Soy mi Ciclo10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo el vídeo definitivo El vídeo que podréis ganar todas las finales que han puesto en el modo creativo de una forma súper fácil Y es que básicamente he descubierto algo que no sé si lo saben ni los propios creadores de Fall Guys Así que yo creo que este vídeo se merece un like porque os puedo asegurar que os va a funcionar esto que os voy a enseñar el día de hoy Os lo puedo asegurar 100% Así que nada gente, dejad un like, suscribiros y vamos con el vídeo Seguro que alguna vez vosotros habéis pensado, hostia que guapo estaría que se pudiesen practicar los mapas en privadas Los mapas de las partidas de Fall Guys, ¿no? Pues esto se puede hacer con los mapas nuevos Básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ir a los modos de juego, vamos a ir a shows personalizados Y vamos a ir a anfitrión, anfitrión, perdón, no sé hablar Creamos una sala y aquí vamos a poner los siguientes códigos Como podéis ver por aquí tengo Parkour Panic, Slide Showdown, Square Up y Firewall Final Aquí tenéis todos los códigos, podéis ponerlos vosotros mismos en los shows personalizados Y practicar todas las finales las veces que queráis vosotros solos De esta forma cuando salga una final de estas en una partida pública Pues la tendréis tan practicada y tan dominada que la vais a ganar sí o sí Lo que voy a hacer en este vídeo, ¿vale? Es enseñaros básicamente cuál es el mejor camino en las cuatro finales Para que vosotros os metáis en estos mapas y los practiquéis para que ganéis todas las partidas Así que vamos allá Empezamos con el mapa de Parkour Panic, código 899345686925, vamos allá Como podéis ver, gente, estoy en la partida completamente solo en Parkour Panic Así que bueno, eh bueno, soy un poco tonto porque debería haber hecho la run Vale, voy a reiniciar el mapa para que veáis la run perfecta, ¿vale? Desde el principio Bueno, gente, pues el recorrido más rápido sería el siguiente Vamos a bajar por aquí y ahora el martillo no golpea hacia delante Conseguimos, pues, bastante ventaja Y ahora por aquí subimos, ¿vale? A la zona de arriba Pasamos por aquí, por aquí, esquiamos la bola esta Y ahora sin hacer plancha saltamos, 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 saltamos y ya está O sea, este camino es el más rápido del mapa y si lo hacéis vais a ganar todas las partidas Ahí estaría Así que bueno, vamos ahora con el siguiente mapa, vamos allá El siguiente mapa que vamos a jugar es Slight Showdown El código es 649803535009 Así que vamos a darle y vamos a hacer la mejor ruta para que la practiquéis vosotros mismos Vamos allá El truco más importante, pues estoy comiendo, tío Que me ahogo Bueno, lo que acabáis de ver es el truco más importante, ¿vale? Que tenéis que hacer, básicamente pasar por ahí Ahora, esto, realmente podéis hacerlo o no, da igual porque tenéis que esperar a que pase la hélice Tío, me he quedado con media tostada en la garganta, tío, explicando el mapa este, Dios mío Vale, esto por aquí, ahora saltamos y pillamos carrerilla por aquí Saltamos Pillamos un atajo por ahí Y bueno, y básicamente, pues, full interior, ¿no? Por aquí también, full interior Saltamos Y llegaríamos a la última rampa Y esto, pues, simplemente, pues, todo recto, ¿no? Sin más Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí Y ahora ya, todo recto Bueno, vamos al siguiente APA Antes de que me muera, ¿vale? Venga, vamos para allá Bueno, el siguiente APA tendríamos Square Up Square Up es otra final de las nuevas 073366714871 Vamos a darle caña Y voy a enseñaros, pues, cómo pasaros esta final Vamos allá Bueno, pues he estado por aquí, gente El principio del mapa es muy sencillo, ¿vale? Todo recto, facilito Esto por aquí Las esquinas de los mapas, ¿vale? Tenéis que pasarlas sin saltar Tenéis que pasarlas full corriendo Esta esquina, por ejemplo, en vez de saltar por ahí Pues la pasas caminando Esto por la derecha también para esquivar los martillos Esto caminando sin saltar Es muy importante que no saltéis Porque si saltáis perdéis tiempo Y no merece la pena, ¿sabes? Luego también tenéis que practicar En este mapa, sobre todo El hecho de saltar todos los saltos Sin hacer plancha O sea, solo saltando con la X Tenéis que practicar eso Porque se puede hacer todo normal Al principio os va a costar a algunos seguramente Y diréis, coño, si no se llega Pero sí, sí se llega Lo veréis en este vídeo Que todos los saltos los voy a hacer con Con la X sin hacer plancha Así que de llegar se llega Esto por aquí, perfecto Ahora llegamos por aquí Esto por aquí Y ahora llegamos ya al final Y en el final pues simplemente Pues hacer lo mismo, ¿no? O sea, todos los saltos Sin plancha Y se acaba la partida por aquí Muy sencillo Vamos a ver ahora la última final Vale, última final que os voy a enseñar Básicamente el mejor camino sería Lo que vais a ver a continuación Saltamos por aquí Ahora de aquí seguimos rectos Hacemos plancha Llegamos facilito Ahora saltamos normal Y ahora por el medio de chill Por aquí, por aquí, por aquí Vamos a ir por la zona de la izquierda Importante, ¿vale? Ya lo veréis por qué Más adelante Ahora venimos por aquí Y desde aquí saltamos Y llamo al final Ahora aquí esto Nos impulsa para adelante Esto de aquí podemos hacer Pues doble salto Así de chill Esto de aquí Ahora saltamos normal Y ahora Hemos ido por la izquierda Porque básicamente Nos viene mejor Porque tenemos que ir luego Por aquí en medio Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Saltamos Saltamos Perfecto Llegamos a la parte final Y aquí da igual por donde vayáis Derecha o izquierda Lo mismo Tenemos que ir por aquí Ahora giramos por aquí Izquierda Por aquí Y llegamos a la parte final del mapa La cual tenéis que ir saltando Poco a poco Para poder hacer este busteo Que sale ahí a tope Y listo Y se acaba el mapa Esta es la forma más fácil de pasárselo Así que nada Ya estaría Y nada gente Este ha sido todo el vídeo Espero que os haya gustado mucho Espero que os haya servido Yo creo que sí Porque la verdad es que es un vídeo Que os va a venir muy bien El hecho de practicar estos mapas Así que nada gente Nos vemos en la próxima Dejar un like Si queréis verme en directo Jugando mapas de creativo Y todo eso Pues seguirme por ahí Por Twitch Y nada Nos vemos Chao chao Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.